20 de abril del año 2002 el atraco más grande del boxeo estaba por ejecutarse la noche en que un país entero se prendería en dolor y furia tras la victoria o la peor derrota de Floyd Mayweather vs. José Luis Castillo confiado en su estilo de boxeo, escurridizo, lleno de trampas y artimañas Floyd Mayweather intentaría imponerse ante un José Luis Castillo indomable y arrollador quien demostraría al mundo entero una victoria impecable y contundente se convirtió en la victoria de la victoria de la victoria de la victoria de los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!